Hey, es el Gorge, MGA 2017 Rap Trap Records Rap Trap Records Paso de su loco Una base Me la paso yo bien loco Saca el pase pa' dar coco Si la veo me da loco Me la paso yo bien loco Saca el pase pa' dar coco Si la veo me da loco Pinche perro soy bien robo Con un pase me da bobo Una cerruesa que resbale Hago al cien hago mi jale Quieres guerra sobre la isla Mi flow solo se me sale Unas barras nambres chale Y no creo que me alcance Es que ya no les doy chance Otra rola que desmadre Mi flow es de poca madre De felón a mi padre De familia a ser cantante Me la paso yo bien loco Saca el pase pa' dar coco Si la veo me da loco Si la veo me da loco Pinche perro soy bien robo Bien pesado como un panda Como un panda Yo soy techo no soy panda No soy panda A mi me quiere tu banda Tu banda Mami llego el que manda El que manda Vengo a cobrarles la tanda Fumo mota con mi raza Con mi raza Si usted ya sabe que tranza Que tranza Entonces no diga que tranza No diga Si no tranza no avanza No avanza Aquí librada la balanza La balanza Tengo rimas en la manga En la manga Que se le caiga la casa Que se le caiga Usted no sabe que pasa Usted no sabe Si me roba te destaza Te de huella Tengo un R y un cuerno También una K Se lo trueno yo no juego Yo no juego En el juego Ando moviendo Pura rima fina De esas que le gustan A tus oídos Pinches putos Salen ruidos